Un punto de arranque interesante aquí, que creo que es algo menos tocado de las conversaciones con Antonio, porque normalmente a Antonio lo citan para hacer entrevistas de cosas súper concretas, por ejemplo, de lo relativo a los estudios que le ha hecho, ya sea sobre las drogas, ya sea sobre el comunismo, ya sea incluso sobre filosofía, ontología, metafísica. Y entonces, cuando me acerqué a su obra, sí que es verdad que a mí lo que más me interesaba era el corte transversal que une a todas ellas, que es la metodología de estudio, la metodología de trabajo y sobre todo el sacrificio subyacente ahí. Lo primero era que, claro, la metodología de trabajo en cuanto, es decir, hay una parte, digamos, la nervadura, que enraiza ahí todo, que puede interesarte una cosa determinada, pero la parte estudiosa, esa base sí que tiene que quedar. Es decir, yo veo mucha gente que dice, bueno, a mí esto me interesa más o menos del pensamiento de Antonio, digo, pero quédate con la filosofía de trabajo y eso a mí, esa parte que tienes de paciencia que decía Leopardi, de decir, lo importante no es hacer un gran esfuerzo un día, sino hacer mil esfuerzos pequeños mil días, yo creo que ese es un punto de... Todos los días siempre, para ser más exacto, quiero decir, dedicarle tiempo siempre a eso y solo a eso. A mi juicio es perder el tiempo, todo lo que sea, hablar de tu privada persona y tomar en cuenta eso, mis hijos, mi mujer, mi trabajo, mi yo, ya lo tomamos en cuenta necesariamente por el hecho de ser. Cuando se pone a pensar en cualquier tipo de investigación, si no toma una precaución de intentar olvidarse de sí mismo, pues claro, el juicio suele acabar en un rollo macabreo. Tú quítate de medio y entonces no vas a perder el tiempo, no vas a tener la sensación de que quieres que aquello funcione. Tú quítate de medio y ya verás como el mundo irrumpe. Tú quítate de medio y ya verás como las cosas se ponen bastante claritas. Mientras tú sigas estando de por medio, va a ser difícil que nada se aclare, pienso. Yo probablemente, por lo tanto, como me quisieron mis padres, pude aliviar la necesidad, digamos, de reconocimiento que tienen las personas que le piden a otras, reconoceme, dime que soy valiente, dime que soy inteligente, dime que soy buena persona. A mí mis padres me dieron tanto que no recuerdo momentos donde tuviera dudas acerca de estos. He tenido dudas cada vez que la vida me ha dado una lección y he sufrido, claro. Pero ni con esas he sido capaz de romper ese anillo de poder que me dieron mis padres con su efecto. A lo mejor estoy mintiéndome a mí mismo y me digo eso y no pasó, pero créeme que lo digo con franqueza. He poco hecho yo en conexión con lo que hicieron mis padres por mí. Eso pienso. Y a veces si me entristezco es porque pienso que no puedo hacer lo mismo por todos mis hijos siempre. Eso a veces me desespera porque digo, castaña, a mis padres tan fácil le fue y a mí me resulta más difícil. Es una gratitud aquello. Pienso.